Amigos, estamos aquí con alguien que ha ganado un Emmy, después de cuatro nominaciones, por fin un Emmy. Cuéntanos, primero tu nombre. Mi nombre es Alejandra Ora, presentadora de Destinos de CNN en Español. Para los que no saben mucho de tu programa, cuéntanos de qué se trata. Bueno, es un programa de entretenimiento mediante viajes. Siempre comento en el programa que un destino no es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Y nos gusta aprovechar la belleza que tenemos en América Latina, nuestra gente que es súper cálida, nuestros sabores, nuestros colores, nuestro entretenimiento, nuestra cultura que es sumamente rica para entretener a los latinoamericanos de una forma inteligente y una televisión de buena calidad. ¿Trabajar para CNN es diferente que para otros tipos de cadenas? Bueno, he trabajado en creo que tres cadenas y definitivamente es muchísima responsabilidad, sobre todo porque trae entre sí el periodismo de primera y tenemos que informar a América Latina. Es mucho trabajo, mucha responsabilidad, pero se siente mucho orgullo y sobre todo que cuando te das cuenta que cuando se trabaja de una buena manera, se tiene una recompensa. ¿Qué piensas de los otros programas con los que estabas compitiendo? Mira, sinceramente estaba muy nerviosa porque son programas excelentes. Tengo unos colegas formidables, por algo se encontraban dentro de esta categoría. Crecí viendo El Gordo y la Flaca, como siempre. Univisión siempre ha tenido una insignia dentro del entretenimiento con este programa. Gaby Natale ha ganado en las otras ocasiones también, es una mujer que admiro muchísimo y que tiene un excelente programa. Los otros dos los vi también en esta categoría por primera vez y me parecieron de muy buena calidad. Te soy sincera, no me sentía 100% segura, pero tenía muchas esperanzas de hacerlo porque hemos pasado todo el año pasado trabajando y sudando la vida para que lograra. Entonces, puedo decir qué bueno se siente darte cuenta que el trabajo se puede recompensar con éxitos y con momentos como estos. De todos los países que has visitado, ¿cuál te ha fascinado y se te ha quedado en el corazón? Bueno, en Destinos fui a mi Venezuela. Mi Natal Venezuela, Canaima, para mí fue un programa espectacular que siempre guardaré en el corazón porque fue el más especial por mis raíces. Pero segundo, siempre recordaré Destinos Cuba porque este fue el que nos ameritó este premio. Y fue para mí un sueño hecho realidad poder conocer un país que tiene tantos misticismos, tantas polarizaciones y al fin y al cabo, cuando uno escucha que hay que ir a Cuba, siempre podrá existir un credo de que es una isla que vale la pena visitar. Y bueno, creo que le tendré que tener un cariño eterno porque me ha entregado a una amiga en casa. Claro que sí. Ahora cuéntanos, tus redes sociales, porque si redes sociales, en esas eras del milenio no somos nada. Absolutamente. Arroba Alejandra, O-R-A-A, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.